¡Iluso! ¡Que te roces! ¿Eso es yo? ¡El día en que muera Rafael Domínguez! ¿El gitano Drago, dijiste? ¿Qué tiene que ver ese gitano fresco con el rorrito, oye? No sé, po. Pero a mí esto no me está gustando nada. Yo nunca le he tenido buena al Drago ese. ¿Y tú crees que yo sí? Si no me he olvidado de toda la plata que nos debe ese gitano, pues, papito. ¿Y que todavía no paga? Yo tengo miedo, limpia. Yo tengo miedo a que el Rodriguito vuelva a la misma anda otra vez. La vida fue buena con él. Le dio otra oportunidad. Pero yo no quiero que la pierda por culpa del gitano ese, po. Es que no va a volver, pues, Ismael. Y menos ahora que se quiere matrimoniar con la muliercita, po. Nosotros somos los padres. Tenemos que apoyarlo para que no se nos enchuque de nuevo. ¿Y qué es eso? No sé. Pero a mí me da no sé qué abrirlo. Mal que mal. Entonces, ahora le pertenece al Rodriguito. Yo no sé si deberíamos. ¿Cómo que no deberíamos, Ismael? ¿Es que desayudaron tu hijo, sí o no? Sí, pero... Entonces tenemos que saber lo que hay en este sobre. Él no nos puede ocultar ninguna cosa a sus padres. ¿Y todo está en plata? Ayer no me dijiste nada como la escuela, Yanko. Oye, Ismael, cuando yo hago una pregunta me gusta que me la contesten. Pues fue bien, Milenka. ¿Qué queréis que te diga? Eso es todo. ¿Estáis seguros, Yanko? Mira que lo que yo te vi que tenía ahí una cara más larga. ¿Algún problema durante el viaje? Mira, ayer el Melquiede no andaba muy de buena. A lo mejor tú por eso pagaste el pato. ¿Y por qué se supone que el Melquiede tendría que estar de mala, ah? Preferiría no hablar de esa cuestión, Yanko. Bueno, pero en todo caso yo te hice una pregunta primero. ¿Por qué no lo queréis decir? Ya te dije, Milenka, no había nada que contarnos. Fue bien, eso es todo. Pero, Yanko, ¿por qué me estás diciendo esto? Tú sabías que nosotros no podíamos engañarnos. Habíamos acordado eso, ¿eh, verdad o verdad? ¿Qué queréis que te diga por Milenka? Además, tú sabías que esa cuestión a ti no te resulta conmigo. Porque sabías, yo te conozco a ti tanto como tú me conocías a mí. Entre nosotros no puede haber secreto, Yanko. Yo también pensé que entre nosotros no podría haber secreto, Milenka. Pero hasta en eso uno se puede equivocar. Y ahora, permiso, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Cómo amaneciste hoy día, Javi? Pésimo, tengo N en ausia. Ay, qué lata. Pero lo que es yo, amanecí increíble. A ver, ¿qué pasó? Adivina dónde me fui anoche después de la funa de la fiesta. No, no me digas que te fuiste con el Sebastián. Sí, y lo pasé increíble, ¿cachai? Sí, con decirte que apenas alcancé a dormir un poquito. Ten cuidado, Paula, no te vaya a pasar lo mismo que a mí. Cálmate, o si tengo todo bajo control, yo me cuido, ¿cachai? Silencio, por favor. Quería pedir un minutito de atención. Antes de empezar la clase, quería hacerles una pregunta. Lo que pasa es que Claudio nos amaneció muy bien hoy día. Y yo quería saber si algunos de ustedes saben qué es lo que le pasa, cómo fue después de la fiesta. Oiga, señorita, ¿y ha amanecido muy mal el Claudio? Sí, está muy raro, encerrado en su pie, esa no quiere salir. ¿Alguien sabe qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasó en la fiesta? No, 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 nadie, nadie. ¿Qué es lo que pasó en la fiesta? ¿Quién es? Soy yo, Bernardo, a que basta. Ya, ya, momentito. ¡Sarzán! Menos mal que estabas aquí para no tener que buscarte por toda la maestranza. ¿Y qué andáis haciendo por aquí hasta ahora, temprano? Bueno, pero es que sabí, después de lo que me contaste ayer, ¡no me aguanté! Y te traje un regalito. ¿Un regalo? Ya, pa' que vea y lo contenta que me puse de saber que mi mejor amigo es un gitano como yo. ¿Te gusta? Sabí, este era un medallón de mi esposo Jairo, que en paz descanse. Y estoy segura que él estaría muy orgulloso de... ¡Dévate eso de aquí, chupanca! ¡No quiero ningún regalo, ni tuyo, ni de ningún gitano! Oiga, señorita, ¿y por qué no le pregunta a la gitana lo que le pasó al Claudio en la fiesta? A lo mejor ella sabe más que nosotros. ¿Cómo? ¿Tú fuiste a la fiesta? Es que, ¿sabes? Yo le estaba preguntando a tus compañeros si sabían lo que le había pasado al Claudio, porque amaneció tan mal hoy día. ¿Amaneció mal? Sí, está muy raro encerrado en su pieza. ¿Tú sabes algo? No, nada. Perdón que me meta, señora, pero ella sí fue a la fiesta. Ya, Paula, déjala tranquila. ¡Miria Magdalena! Es el colmo que un muchacho como tú, con la educación que has tenido, con una formación valórica tan amplia, haya sido capaz de cometer una falta de respeto tan grande. Sí, sí, abuela, perdone. Yo no sé en qué estaba pensando cuando estaba con la... Tu padre está indignado. Me imagino, abuela, pero no se preocupe. Apenas llegue yo voy a hablar con él. Yo podría poner el grito en el cielo después de tamaña aberración. Sí, sí. Pero me voy a quedar callada. Haré como si nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque una muchacha tan decente como Paulita... Claro. ...no creo que haya sido ella la que haya insistido en hacer lo que hicieron. Eso no es tan así, abuela. Sea como sea. Ahora, tratándose de una muchacha tan fina y de una familia tan decente, pasaré por alto esta pochornosa situación. Gracias, abuela. Muchas gracias. Yo le prometo, se lo juro que nunca más va a volver a pasar esto. No es tan así, Sebastián. ¿Cómo? Tienes que formalizar tu compromiso con la Paulita lo antes posible. ¿Me has entendido? Pero... ¿Así que ya revisaste los exámenes de Domínguez? Sí, sí, ya los revisé. Pobre hombre. Es decir que tú estás de acuerdo conmigo porque no sacamos de nada con intervenirlo, ¿no? Quirúrgicamente. Sería una pérdida de tiempo. Le queda tan poco de vida que yo pienso que sería mejor que estuviera en su casa, junto a su familia, tranquilo. Además que un mes pasa muy rápido. No, yo estoy de acuerdo en no decirle absolutamente nada porque imagínate con una noticia así el tipo se nos va a agradar y se nos va a morir antes de lo que pensamos. Hola. Oye, perdón. Pasa, pasa. Adelante. Disculpa a mi hombre que te haya hecho esperar. No, no. No se preocupe, doctor. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Hola. ¿Cómo se va? Permiso, los dejo. Sí, sí, a beberte. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Mejor. Ah. La verdad, doctor, es que no... No ha cambiado mucho entre ayer y hoy. Porque, ¿cómo... ¿Cómo salieron los exámenes? Mira, Rafael, tú sabes que... Tú sabes que tú y yo hemos sido siempre buenos amigos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Hay algún problema, ¿no es verdad? Pero no pongas esa cara, hombre. Estás perfectamente bien. Entonces no tengo nada, ¿eh? Pero ¿cuándo me vas a hacer el caso de una vez por todas? Vive tu vida. Olvídate de esas enfermedades imaginarias. Tú eres un hombre joven, un hombre fuerte, sano. Deberías dedicarle menos tiempo al trabajo y más tiempo a las personas que amas. Por ejemplo, a tu novia, ¿eh? Y déjate de pensar tanto en los problemas porque los problemas se solucionan solos. Eso es lo que tienes que hacer tú de aquí en adelante. Eso suena a aprovechar el tiempo que te queda. Bueno, por supuesto. Y eso no es una mala idea. ¿No? Si pensamos que el tiempo que nos queda es un verdadero misterio. ¿Ah? Hazme caso, Rafael. Disfruta tu vida. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Toma. Aquí están tus exámenes para que lo guardes en tu colección. Ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo. De verdad, muchas gracias. Ah, sí. Hágame un favor. Si alguien de mi familia pregunta, por favor, dígale lo mismo que me dijo a mí. Puede ser. Pero por supuesto, si no tienen de qué preocuparse. Ajá. Sí. Yo entiendo. Yo entiendo. Adiós. Adiós. Escúchame, Jovanca. Yo soy Valdomero Lillo. Tengo una hija que se llama Ofelia. Llamé con toda el alma a la que fue mi mujer. Y con eso me basta para vivir. Si tú quieres seguir siendo mi amiga, olvídate de lo que te conté ayer. Y si no estás de acuerdo con eso... Voy a cruzar esta puerta y no volver nunca más. No. Discúrpame, amigo. Yo no quise hacerte ningún daño, ¿sabí? Ay, si esa es tu decisión, yo la voy a respetar. Eso espero. Ah, señorita. Sí, doctor. Hágame un favor. Mire, si bien este señor se gismundo... Domínguez, ¿se acuerda? Domínguez, pues el vijito ese de tu copilla. Hágamelo pasar. Y por favor, no me pase ninguna llamada por citófono. Mire, que tengo que darle una noticia que no es muy buena para él. Y me va a costar bastante decírselo. Ya. Por favor. De acuerdo. Gracias, Linda. Mita. Dada. Dada. ¡Ve! ¡Jefe! ¿Cómo le juegues? Bien, bien. No tengo nada. ¿En serio? ¿O sea que su corazón está sanito? Sí, está funcionando como un reloj. ¡Pero qué bueno, jefe! Me alegro mucho. ¿Sabes qué? Estoy tan contento porque usted no merece enfermar si usted lo ha pasado tan mal. Ay, ojalá todos pensaran como tú. Bueno, ¿y tú dónde andabas? Es que fui a la farmacia a comprar ranitina, ¿me entiendes? ¿Con la ranitina? No, 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 escudero. Hay que olvidarse de todos los remedios. Hay que seguir los consejos del doctor. Él dijo que yo tengo que vivir la vida. En total, soy un hombre joven, fuerte y sano, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Bueno, ¿y qué hago con la ranitina? No, olvídate de la ranitina. Oiga, pero ¿y su úlcera también? ¿Se sanó? Sí, sí, soy como un hombre que acaba de nacer, escudero. Así que se acabaron las enfermedades. ¡Qué bueno! Pucha, me alegro mucho. ¡Vamos, entonces! Su mamá está súper contenta. Sí. Y bueno, tío Melquiade, ¿qué era esa cuestión que quería conversar conmigo? Tú sabes, sobrino, que a mí no me gusta nada eso de que tú y mi hermana se lo pasen peleando. Pero también tenés que reconocer que tú nunca habéis sido un buen ejemplo para nadie. Sí, sí, yo sé que no he sido un buen ejemplo, tío Melquiade, pero yo estoy luchando para arreglarme. Ya va a ver que muy pronto usted y mi mamá le van a poder estar orgulloso de mí. Como me gusta escuchar tus buenas intenciones, Branco, pero a veces temo que toda esa no sea más que una palabrería que luego se la lleva el viento. Bueno, la verdad es que no he dado mucho motivo como para que me crea, pero yo le voy a dar una sorpresa. Es que el mundo no se construye con sorpresa, Branco. Lo que tú tenés que hacer para volver al buen camino es sacrificio y trabajo. Y eso es lo que tu mamá le está esperando de ti. ¿Sacrificio y trabajo? ¿Qué ha? Débla, que suena feo esa cuestión. Pero no, yo estoy dispuesto a hacerlo, Melquiade. Ah, qué rey, por eso te mandé llamar, sobrino. Es porque quiero ayudarte, por ti, y para que mi hermana sea feliz. Y, mira, quiero que a partir de ahora tú seas mi ayudante. Yo ya soy un gitano viejo, necesito brazos fuertes que me ayuden cuando salga a vender más telas. Que yo sea su ayudante, tío Melquiade, pero yo estaría muy orgulloso. Entonces dime que aceptáis y asunto arreglado. Espere un poco, pero... ¿Y el llanco? ¿Él no es su ayudante? ¿Qué va a pasar con él? El llanco, el llanco ya a esta altura tiene su negocio hecho con esa cuestión de andar arreglando autos. Además, él ya no muestra el mismo entusiasmo que antes. Yo creo que él no va a sentir nada el haberse alejado de mí. Oiga, tío Melquiade, no diga eso. El llanco lo quiere y lo respeta mucho. Yo creo que él sí va a sentir si lo deja sin trabajo. Ya, ya, basta con el llanco. Mira, mira, yo te he ofrecido a ti un trabajo. Dime que lo aceptáis o no. Si no, te vais de esta carpa y tan amigos como antes. Pero por supuesto que sí, tío Melquiade, yo sería muy orgulloso. Sí, jo, jo, jo. Hola. ¿Y este recibimiento? ¿Qué les pasa? Él tiene una carita que ni les cuento. El que nos va a tener que contar varios cuentos eres tú, Rodrigo. Chú, cálmate. Yo voy a hablar con él. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que les tengo que contar? Ya, no. ¿Saben qué más? No quiero pelear con usted. Nosotros tampoco queremos pelear contigo. Solo queremos ayudarte. Otra vez con la misma tontera, viejo. Se lo digo por última vez. No necesito que nadie me ayude. Estoy bien, no he hecho nada malo. El gitano Drago estuvo hoy aquí. ¿Y qué quería? ¿Te trajo este sobre, po? Queremos saber por qué el Drago te trajo toda esa plata. María Magdalena, ¿podemos hablar? No, yo no tengo nada que hablar contigo, chileno. Claro que sí. Lo que me hiciste anoche... Lo que yo te hice fue porque tú te lo buscaste. ¿Cuánta rabia tenías conmigo, María Magdalena? Yo no tenía esa rabia hasta que te conocí a ti, chileno. Tú habrías sido distinto si tú no me hubieras humillado a mí y a mi gente delante de todo el mundo. ¿Ahora estás contenta? No, si eso no importa, Claudio. ¿Lograste lo que querías o no? Tú querías hacerme daño. Y lo lograste. Yo no quiero hablar más contigo, Diego. Lo único que quería decirte era que... nunca conocí a alguien como la Ángela. Y tú... Tú me la quitaste, gitana. Tu madre te hizo una pregunta. ¡Respóndele! Y es mejor que tengáis una buena explicación porque no estamos aquí para recibir mala excusa. ¿Hasta cuándo se van a seguir metiendo en mis cosas? ¿Cómo que hasta cuándo? ¿Hasta que estemos seguros que te estáis portando bien, pues, Rorrito? Nos tienes con el alma en un hilo porque andáis metidos problemas, pues. Eso es muy injusto, mamá. Muy injusto. ¿Y eso? ¿Qué explicación tenís para eso? Estos son negocios, papá. ¡Negocios! Negocios. ¿O usted cree que yo me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo la pesquera se viene abajo? No. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo que a usted. ¿Y qué tiene que ver el Drago en todo esto? ¿Qué negocios son los que tenis con él? El Drago es mi amigo y los negocios que tengo o no tengo con él dependen de mí. ¿Estamos? ¡No se meta! ¡No seas irrespetuoso con tu madre! ¡No soy irrespetuoso con ella! Son ustedes los que son irrespetuosos conmigo al no confiar en mí. Y por si quieren saberlo... ¿Saben para qué voy a ocupar esta plata? ¿Ah? Para pagar una deuda que tengo con la Muriel. ¿O usted creía, mamá, que su deuda de la lavandería se pagó sola? ¿Ah? Perdóname, no, Rodrigo. No tenía idea que me habías pedido un préstamo a la Murielcita. No lo hago para cobrárselo, mamá. Solo quiero que a ustedes dos les quede bien claro. Y no sigan pensando esas cosas de mí. Pucha, viejo. Parece que vestimos la pata. Yo no entiendo. ¿Tú estás seguro que el Melquiade te dijo eso? Pero claro que sí, Anco. Yo de verdad quería venir y decirte a ti personalmente. Porque no quiero que te vayas a enojar conmigo por esa cuestión. Ay, Sandilop, Anco. Yo no tengo por qué enojarme contigo. ¿Pero qué querís que te diga? Yo no entiendo lo que pasa. ¿Cómo no entiendes lo que pasa? A mí Melquiade me dijo que ya tú no tenías interés por el negocio de las telas. Que estaba en esto de lo auto, arreglando... No, 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 no. Eso no tiene nada que ver, Branco. Yo siempre he demostrado el mismo interés por la cosa de Melquiade. Si yo hago esta pega es porque me gusta. Yo nunca lo he dejado votado. ¿Tú sabés que yo quiero mucho a Melquiade, Branco, o no? Yo me siento súper mal con todo esto, Anco. Ay, si tú quieres yo hablo con Melquiade y le digo que yo no acepto trabajo. Ese trabajo es tuyo. No, Branco. Tú no vayas a hacer nada. Si el Melquiade quiere trabajar contigo, lo va a hacer igual. Pero ahora soy yo el que va a aclarar algunas cuestiones con él. Y él me va a tener que escuchar, ¿me oíste? Ah. Fala, por decírmelo. Eres un muy buen amigo, Branco. Hola. Buenas tardes. Oye, lo gusto que me da es recibir a la hija de un rey. Sí, por princesa, en buenas cuentas. Esa, las cuestiones que dijiste. ¿Estás segura que está cómoda aquí? ¿No prefiere una mestiza? No, estoy bien, estoy bien. Está muy bien, gracias. ¿Sabes que el almuerzo no está listo todavía? Pero le puedo ofrecer unas empanaditas de matcha o mejor todavía un ceviche reineta que está para chuparse los bigotes. ¿Qué bigotes? No me ha feito hoy día. Un decimo más. Sí, sé. No, la verdad, disculpa. Sabí, la verdad es que no, no vine a almorzar nada. Quiero tomarme un café, nada más. ¿Estás bien? Ah, sí, ya. Bueno. Ulises. Sí. Prepárame un cafecito aquí para la mesa. Eh, desimportado que traje de antofagasta. ¿De mi favorito? No, te consigo. Sí, por favor, gracias. Eh, ¿y no quiere acompañar el cafecito con un berlín? No, no, Sabí, no tengo nada de hambre. A mí me gustaría conversar algo contigo, Sabí. ¿Te podés sentar aquí un ratito? Pero claro, pues. Honor que me hace sentarme con usted. ¿Y qué querés conversar con esta chilena? Bueno, Sabí, a mí me gustaría hablar sobre el paisano Bardomero, tu padre. ¿Eh, Merquiade? ¿Es verdad eso que vas a empezar a trabajar con el branco? ¿Cómo sabí eso? Si lo acabo de decidir. Es que yo escuché sin querer una conversación cuando estaba ahí hablando con él. Así que sin querer, ¿ah? Eso está muy mal, Melenka. Tú soy mi mujer, pero eso no te da derecho a andar escuchando mis conversaciones privadas. Perdóname, Merquiade, pero es que no pude evitarlo. ¿Entonces es verdad? Es claro que es verdad. El branco es un gitano que necesita una oportunidad. Y si va a trabajar conmigo, le va a ser más fácil. ¿Por qué me lo preguntáis? ¿Acaso no estáis de acuerdo? Yo sí, Merquiade, estoy de acuerdo. Si tú pensáis que está bien. Pero... ¿Pero qué? Pero es que estaba pensando en el yanko. Yo no creo que a él le guste que tú lo dejís de lado. Mira, Melenka, yo soy el rey aquí. Y el yanko no tiene que decir nada si le gustan o no le gustan mis decisiones. La verdad. Pero yo veo que tú tenías algún problema con el yanko. ¿Por qué no me lo contáis, Merquiade? Yo a lo mejor puedo hacer algo para que se pongan en la buena. Yo no tengo nada que decir. Tipo, lo demás con el yanko no me pasa nada. No hay senbut seguro, Merquiade. ¿Por qué no me decís ahora? ¿Y en mi cara? ¿Por qué no queréis trabajar más conmigo, ah? ¡Tá, Merquiade! ¡Hay tonizos de penemangue! ¡Pero qué es lo que les pasa a ustedes! ¡Que los dos vienen a ese germa y a mí! ¡Que soy yo el rey! ¡Yo no estoy hablando con el rey! ¡Estoy hablando con un amigo! Yo te quiero como a mi padre, Merquiade. Tú lo sabís muy bien. Y por eso te pido que me expliquéis. ¿Por qué estáis tratándome así ahora? ¡Por qué están insolentes! ¡Yo no soy... ¡Amaren, tumenios! ¡Sos y tumengue, duyengue! ¡Caldile Arenda! ¡Usted dos, que son los hombres que yo más quiero en el mundo! ¡Tú, mi esposo! ¡Y tú, yanko, que soy como mi hermano! ¡Déjanos solo, Milenka! ¡Que parece que el yanko y yo tenemos algo que hablar! ¿Y pa' qué? ¿Pa' que después terminen peor de cómo empezaron? ¡Déjanos solo por Santa Sara! ¿Pa' qué le gustaría saber? Porque hasta donde yo sé, ustedes son amigos y se conocen con mi papito. Sí, es verdad, pero tú lo conocías a él. Él no habla nada de su vida, nada, nada, nada. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber algunas cuestiones. Porque yo le tengo mucho cariño a él. Y como tú eres su hija, bueno, también me gustaría saber cuestiones tuyas. Si no te molesta, claro. No. ¿Está bien? No, cómo me va a molestar. Honor que me hacen tablar alguna amistad con usted. ¿Y qué le gustaría saber, por ser? Bueno, me gustaría saber... ¿Cuándo llegó Bardomero a este pueblo? Porque él no es de aquí, ¿verdad? ¡Oh, tantos años! Si yo nací aquí, pues con eso le digo todo. Bueno, él y mi mamita, que en paz descanse, se conocieron pa' el tiempo del tren a Bolivia, pues. Cuando la maestrancia estaba en todo su esplendor. Más de cuarenta años de eso, pues. Pero la fecha no la podría precisar, eso sí. ¿Y tú no sabiste dónde venía él? De Santiago. Parece que venía, pues. Con mi mamita se conocieron aquí en el Cine Alianza, el que estaba ahí en la maestranza. Bien romántica de haber sido esa relación y ese encuentro. Pero, bueno, a mi papito no le gusta hablar de... de sus cosas, de su pasado, de su familia. Entonces, no sé, pues yo no tengo abuelo, no tengo parientes, nada de eso. Bueno, y pa' ti eso no es raro, porque todo el mundo disciende de una familia. Pero... ¿Sabís que no es tan raro, Yovanka? Ay, ¿te puedo decir, Yovanka? Sí, podí. Porque harta gente que anda por ahí es solita, como un perrito huacho. ¿Cómo? Sí. Mira, Cine, más lejos, mi poeta es igual que mi papito. No habla nada de su familia ni de su pasado. A lo mejor por eso yo me enamoré de él. No es que dicen que la mujer busca la imagen paterna en la pareja. Aquí está el café. Gracias. ¿Tú quieres algo, Ophelia? No, poeta, gracias. Aunque, ¿sabís, sí? Sí. Échale una miradita a los tallarines, no se me vayan a pegar. Oye, le voy a tallar el agua, así está listo ya. Es bien simpático tu marido. Mi marido. No, así no es nada mi marido, pero el pollito lo va a hacer. Estoy muy molesto contigo, Yanko. Te venía a meter aquí a mi escarpa y a darme un escándalo delante de mi mujer. Esa es una cuestión muy difícil de aceptar. Pero es que no me dejáis alternativa, por merquía de él. ¿Cómo querís que tome lo que tú estabas haciendo conmigo, primero me decía esa cuestión de la milenca y ahora te ponía a trabajar con otro? Ese otro es mi sobrino branco a quien yo quiero ayudar. En cuanto a lo otro, dijimos que no íbamos a tocar nunca más el tema, que esa conversación la íbamos a olvidar. Pero si eres tú el que no ha olvidado a Napo. Eso sí, merquía de él. ¿Acaso no me creíste cuando te dije que a la milenca yo nunca la había... ¡Pande, Chomuy! Aco, está bien, merquía de él, como tú queráis. Yo no voy a volver a repetir lo que hablamos la otra vez. Yo entiendo que tú has tenido lío, pero ahora quiero que me digáis una cuestión. ¿Qué es lo que esperáis de mí? Dime. Porque lo que tú queráis que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Si tú queréis que yo me vaya del campamento, está bien. ¿Qué te ha dicho que te vayáis del campamento? No también las cuestiones así, bullánco, sí. El que esté yo trabajando con el branco no es una cuestión tan importante. Además, vos ya tenís tu pega y no me vais a echar tanto de menos. En eso te he equivocado, merquía de él. A mí esto me da mucha pena, ¿sabés? Tú sabés que yo a ti te quiero como un padre y que un padre repudie a su hijo. Es lo peor que le puede pasar a un gitano. Nadie te ha repudiado. Yo he sido muy honesto contigo. Yo he sido honesto contigo, merquía de, y te he dicho toda la verdad. Ahora, si tú no me querís creer, es porque perdí tu confianza. Y eso me duele. Porque es más de lo que mi corazón puede soportar. ¡Gene! ¡Gene! ¿Qué? Usted nunca me había traído acá a este lugar tan bonito, ya. No. Está bonito, ¿verdad? Está un poco nublado en el día, así como más melancólico, pero igual es bonito, así. ¿Sabés qué? Si usted me hubiera avisado a mí antes, yo podría haber pasado a comprar unas papitas fritas con un pollito asado y habríamos hecho un picnic, así. O yo podría haber traído unas paletas y hubiéramos peleteado un rato y si nos da calor, podríamos habernos metido a la agüita. Aunque igual está un poquito helado, porque está heladita el agua aquí, sí. Oye, jefe, ¿sabés qué? Si quiere, podemos jugar a que yo lo entierre aquí en la arena o podemos hacer un castillo aquí, mire. ¡Cállate por la cresta! Pero jefe. No, jefe. De verdad, perdóname. No me hagas caso. Dame un favor. ¿Sí? Anda al auto, espérame ya. Déjame aquí un rato solo caminar. Bueno. Usted quiera, amigo. Sí. Puede estar ahí. Ya. ¿Sabéis que no me puedo imaginar esa cuestión que me habláis del show, Lardo? Pero, paisana, es muy fácil. Mira, ahí instalamos el tablao donde bailamos el flamenco, compramos entrada. Y estoy seguro que vaya a llenar tu loca. ¿Qué va? ¿A los galles les gusta ver a los gitanos bailar, po? Claro. ¿No te vayas a arrepentirte nada, paisana? Vea. Además, tú podés vender tu cerveza, vender comida para la gente acá, te hacés medio negocio, po? Claro. ¿Y de cuándo que estáis tan necesitados de plata, gitanos, Lardo? Bueno, igual que todo, nomás, po, muñequito, po. Oye, ¿y cómo iríamos con el asunto de las entradas y el consumo? Porque si yo pongo el local, no me la voy a ir a pelar, po? Claro, bueno, es re fácil, un tanto por ciento, ¿me entiendes? Que es muy complicado armar este show, este espectáculo. ¿Estás fresco, así? Un 80 para mí, un 20 para ti. ¿Estás perfecto? ¿Estás bueno? ¿Un 20 para mí? Ay, gitano fresco, si yo no nací ayer, po. Oye, dale, ropa. De vuelta, po. ¿Ya estás subiendo de por el chorro, po? ¿Por qué no le haces una mejor oferta? ¿Estás loco, tú? 80 y 20, ¿estás loco, tú? A ver, a ver, amor, bueno, ya, esto, mira, te ofrezco un 70 para mí, un 30 para ti, ahí sí que es buen negocio para ti, ¿ves? No, 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 mira, nos vamos mitimota y cerramos trato al tiro. ¿Mitimota? Sí, por mitad y mitad. Ah, ya está bien entendido. Bueno, ya está bien. Bueno, además de traerme acarreando toda la vuelta, vení con cara de pescado, tú. Yo tengo la cara que tengo que tener, mamá. Ya, yo no tengo la culpa de que hayáis visto a ese chileno degenerado con esa chilena insoportable, María Salomé. ¡No obligas a dar una prima de ese hombre, que tengo la rabia acumulada! Y justamente yo estaba empezando a pensar que podía ser un poquito buena persona, hablando del rey de Roma. Hártela, tonta nomás, que yo no quiero hablar con él. Oye, quería hablar contigo. Deja tranquila a mi hermana chileno, que ella no tiene deseos de hablar contigo. ¿Pero por qué? Porque es un mentiroso, por eso. ¿Yo? Anoche te vimos la maestranza con estos dos ojitos que Dios los dio. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Estás diciendo que te vimos con los ojitos que Dios los dio entrando a la maestranza con esa chilena tonta! Mira... No quiero verte nunca más. ¿Está claro? Oye, mira, es verdad que yo salí con la Paula ayer en la noche, pero entre yo y ella no pasa nada. Por favor, no me di ninguna explicación. Tú eres un fresco. Y yo no quiero tener nunca más nada que ver contigo. ¿Me entendiste? Oye, María Salomé, yo tengo... ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, Churríe? Nada, vale. Nada, no debe ser a mí o nada. Sabí que... desde hace unos días que te noto bien extraña. Tenía problemas con tu novio Yanko. A ver... No, no, con el Yanko no. Con el Yanko está todo bien. Pero entonces... Es que... No, que el libro que estoy leyendo te acordé que te he dicho que... me pone tonta y me hace llorar. Pero no tenés que llorar por eso. No seas ilesa. ¿Sabés lo que pasa contigo? Eres muy sensible de la mente. Eso es lo que pasa. Mira, mejor, ¿por qué no te parás? Y me acompañás en la cocina a las dos. Vamos a hacer el almuerzo hoy día. Vamos. Vamos. ¡Ya va! Hola, Yovanka. Rosario, ¿qué te traes por aquí? Necesito hablar con María Magdalena. Ah, bueno. ¡Esta! ¡Te buscan! Pasa, pasa, a ver. Ahí está. ¿En qué te puedo ayudar, profe? Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué le pasó a Claudia anoche en la fiesta? No tenías para qué haberme pegado. Yo... Yo nada, Salomé. Ya, eso y mucho más. Te merecís por mentiroso. Y deja tranquila a mi hermana si no querés que te llegue otro chanchetazo. Mi amor. A ver, ¿no era que tú no tenías nada que ver con ella? ¿Qué estás haciendo aquí, Paula? ¡Ay! Yo lo único que quería saber era si por casualidad se me habría quedado un narito en tu pieza. O entre medio de la sábana. Paula. María Salomé. Por favor, no la escuche. No le hagas caso. No tenemos nada más que hablar. Está claro. Oye, María Salomé, no te vayas. ¡Deja a mi hermana tranquila, chileno! ¡Ya! ¡Vámonos luego, Salomé! ¡Y olvídate de esta cosa! ¿Y tú me puedes decir qué le pasó a Claudia en la fiesta? Profesor... ¿Cuál fiesta? La de noche. ¡Ah, la de disfraces! Tú también fuiste. ¿Y de qué te disfrazaste? A ver. ¿Disfraces? No, si ella no fue, Male. No fue. Yo no tenía idea que era una fiesta de disfraces. ¿Pero cómo? Si esta me dijo que era de disfraces. Sí, optativo. Ah, está. O sea, que si tú querís va con disfraces y si no querís no va con disfraces. Si me disculpáis, Male, quiero hablar con la profe. ¡Ah, está bien! Permiso. Dame la bolsa que me voy a cocinar. ¡Vayan, vayan! Seba, mira. Mira cómo te dejaron la cara esa gitana indecente. Viste que tenía razón. Son unas rotas ordinarias y más encima unas matonas. Ándate, por favor, Paula. Oye, ¿qué te pasa, Seba? Yo lo único que quiero es ayudarte, ¿cachai? Hasta el momento has hecho todo lo contrario. Oye, a ver, ¿por qué me estás hablando así? Sobre todo después de lo que pasó anoche o ya se te olvidó. Anoche no pasó nada, Paula. Ayer me molinaste, la perdí y por eso llegaste a meterte a mi cama pero sabes perfectamente que no pasó nada. ¿Perdón, Seba? Y más encima te diste el lujo de pasearte con mi camisa por el hielo de mi casa haciéndole querer a todo el mundo algo que no había pasado. A ver, a ver. Parece que a ti se te olvidó lo que pasó entre medio, mi amor. Fíjate que lo pasamos chancho y nadie te obligó a nada. Me pillaste volando abajo. El hijo último, Seba. Y tú eres una pendeja insoportable. Nunca me tuve que haber metido contigo. ¡Sebastián, cállate! Y te digo otra cosa. Por la única razón por la cual entraste a mi casa es porque le caíste bien a mi abuela. Porque lo que es yo y escúchalo y métetelo bien en la cabeza no te quiero. No te quiero. ¿Pero cómo fuiste capaz de hacer una cosa así, María Magdalena? Yo sabía que tú te ibas a enojar conmigo, profe. Bueno, que se te pasó la mano, ¿no? Que sabía que yo estaba tan enojada con tu hermano, tan enojada que fue lo único que se me ocurrió para hacer. Quería darle una lección. Yo conozco bien a mi hermano, María Magdalena y yo sé que él puede ser la persona más insoportable que ha pisado la tierra. Pero de todas maneras eso no te da ningún derecho a tratarlo así. Yo quería que él entendiera que no puede tratar mal a los gitanos y no hay nadie que sea diferente a él. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero esa no es la forma. Él ahora está sufriendo mucho y le hiciste mucho daño. Sí, sí, sé. Él ya habló conmigo. Ay, ¿qué te dijo? Que que yo había conseguido lo que quería. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es hablar con él y pedirle perdón, ¿no? No, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo que no? Yo ya hice lo que hice, profe. Y no estoy arrepentida, Tena. Qué bueno que viniste, pojayerita. Aquí te echamos cualquier cantidad de menos. Yo siempre le pregunto al Mario por ti. ¿En serio? Sí. Conteciste que cuando tú eras chica yo pensaba que iban a terminar pololeándolos. Mamá, no meta la pata. Ay, ¿por qué voy a estar metiendo la pata? ¿Acaso no puedo hablar? Mire, la Javiera vino porque necesita que yo le ayude a hacer una tarea. Como ayer faltó al colegio y no sabe lo que tiene que hacer. Además, yo no sé por qué a usted le pone tanto color. Oye, ¿y por qué faltaste? ¿Te pasó algo? ¿Te enfermaste? Bueno, sí, me sentía un poco mal y tuve que hacerme unos exámenes. En realidad estás un poquito pálida. Bueno, ya. Prueben el rico pavo que preparé. ¡Sarsán, Yovanka! ¡Sarsán, Yanko! Me pillaste con la mano en la masa, ¿viste? Sancor corre. ¿Eh? Pero si quería hablar con la María Magdalena, anda por ahí afuera con la profesora. Ah, no. ¿Te pasa algo a ti? Yo... Yo venía a pedirte un favor, Yovanka. Solamente si podía. Ah, lo que queráis. ¿En qué te puedo ayudar? A ver. Lo que pasa es que ya... Yo ya no quiero seguir viviendo en el campamento y... Y quería saber si me puedo venir a vivir aquí a tu casa. ¿Qué es esto, Inés? Ay, su dieta de verdura, Rafaelito. Usted ha estado muy delicadito todos estos días, así que se la preparé especialmente. No, no, no. Tráigame lo que están comiendo todos los demás, por favor. ¿Estás seguro, jefe? El cordero te cae muy mal, Rafael. No seas malcriado. Tráigame cordero, Inés, por favor. Sí, señor. Me alegro que te sientas mejor, hermano. A propósito, ¿qué dijo el médico? No nos has contado nada. Bueno. Perdón, abuela. Me atrasé. Sí, ya nos dimos cuenta. Hola. Hola, tío. ¿Qué te pasó en la cara? Me quemé con el sol, abuela. Papá, ¿cómo te fue con los exámenes? Qué bueno que llegaste, Sebastián, porque... estaba esperando a que toda la familia estuviese reunida. Quiero comunicarles una decisión que he tomado y quiero que todos estén presentes. Miren, la... Inés. Sí, señor. Por favor, quédese usted también. Porque lo que les tengo que decir tiene que ver con mi vida y quiero que todos lo sepan. Pero, Yanko, si tú siempre has sido como un hijo para Reimer Tíade. Él está orgulloso de ti, ¿sabí? Mira, él mismo me pidió la mano de la María Magdalena para casarse contigo. ¿Por qué te iba a hacer una cuestión así? No entiendo. Esto es lo que yo tampoco sé, Jovanca. Él ya no confía en mí y eso a mí me duele mucho. Tú sabés que él es como... o era como mi padre. No, Yanko, no digáis eso. El rey Merquíade te quiere mucho a ti, es verdad. A lo mejor tiene, no sé, una buena razón para hacer todo esto. A lo mejor él no quiere que tú le ayudéis con sus cuestiones de la tela porque quiere que tú hagas lo que te gusta. Tú no eres mecánico de automóvil, y a ver... Sí, pero ese nunca fue un obstáculo, Jovanca. Yo siempre pude hacer las cosas bien, las dos cosas bien. No, Jovanca, yo... yo creo que Merquíade ya no me quiere cerca y si las cosas son así, entonces yo prefiero irme del campamento. Por eso yo... yo quería saber si me puedo venir a vivir acá. Sería por un tiempo, no muy largo. Ah, bueno, Yanko, sabí, yo no tendría problema en que viniera para acá. Tú sabí que a mí me gusta ayudar a mi gente, ¿cierto? Pero... es que tú te vayas a casar con la María Magdalena y mientras eso no pase, no he buen visto que ustedes dos duerman bajo el mismo techo, ¿me comprende? Sar, ni tú ni os dito Andemá. Yo, no eso. Si yo no confiara en ti, no te habría aceptado como novio de mi hija, Yanko. ¿Sabí? Yo voy a ir a hablar con el rey Merquíade, ¿eso voy a hacer? No, Jovanca, no. Yo prefiero que esta cuestión quede entre nosotros, don Oma, ¿está bien? Pero Yanko, hablando se entiende la gente. Mira, yo estoy segura que esto es un malentendido y cuando lo aclaremos, ustedes dos van a volver a ser como padre e hijo. Pasó algo malo, hijo. No, tranquila, mamá. ¿Se puede saber, Rafael, a qué decisión te refieres? Ya, pues jefe, no nos asuste, ¿vos quieres? No, 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 escuchen, no se preocupen, todo lo contrario. Miren, yo sé que que mis enfermedades imaginarias han sido un problema para todos, no solamente para mí. Papá. Sebastián, yo lo sé, es cierto. Yo sé lo difícil que ha sido convivir con con Rafael, el enfermizo, con el hipocondríaco de la familia. Pero yo quiero decirles que desde hoy en adelante todo esto va a cambiar. A la basura con todos los remedios que sirven para esto y para esto otro. Nunca más, les prometo que nunca más voy a tener una enfermedad imaginaria nunca más y quiero que todos me ayuden a olvidar, a olvidar toda esta etapa de mi vida tan estúpida. Perdón, perdón, ¿se puede saber a qué se debe esta decisión? Ya, pues, ya, pues, dígale, dígale, dígale que no tiene ni una cuestión de corazón, dígale, dígale que está bien, que su corazón está sanito, dígale. Sí, es cierto. Como dice, escudero, nuevamente me hice un examen por nada, así que no quiero hacer más el vehículo. Por favor, tomen sus copas y brindemos todos por el nuevo Rafael. Salud. No se ponga a llorar tampoco, porraza de piso. No, 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 en ese estoy un poco emocionado nada más. Salud. Salud. Mirko, ¿qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando. Oye, tú tienes ningún derecho a llegar y entrar a mi pieza. ¿Y cómo tú llegas y entras en mi carpa? Mejor ándate ya. No, no quiero irme. Si no te oigo, llamarlo. No. Tú no vas a llamar a nadie. No, 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 no. Nosotros ya hablamos, esto no. La que habló fuiste tú. Yo no. Mirko ¿Qué voy a hacer contigo? Vivir la vida Y ser feliz No se preocupe mamita, yo traigo el postre Ay, ¿de cuándo acá tan hacendoso él? Mire, no me tire ninguna talla que si no, no lo hago nunca más Ay, si no me extrañaría, oye Seguramente lo estás haciendo para quedar bien con la Javierita No, para quedar bien con la Javierita Yo no necesito hacer nada, ¿cierto? Ay, el poquito Ay, lo que es el postre pesado Me encanta ver al Mario así tan contento De repente se me pone tan rebelde ¿Tú no lo encuentras así como más... Más alegre estos últimos días? Bueno, sí Es tan difícil criar a un hijo sola Cuando tienen problemas uno siempre piensa que es la culpable Sobre todo que uno no tiene en quién apoyarse Oiga, tía ¿Y qué onda el papá del Mario? Usted no lo vio más después que él... El papá del Mario Ay, estas cosas son así De repente uno se siente súper enamorada y... Y por el otro lado no hay la misma respuesta El papá del Mario se mandó a cambiar Al poco tiempo Lo que es yo Yo no cambiaría al Mario por nada del mundo Te juro que es lo más lindo que me ha pasado Sí, yo no entiendo cómo algunas mamás solteras Se complican y... Y no saben cómo tener a sus hijos Yo en realidad No sé qué habría hecho No sé qué habría sido de mi vida Si no lo hubiese tenido a él Te juro Permiso, tío ¿Qué le pasó a la jaguera? No sé ¡Mazarito! ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser! Mamá, yo se lo puedo explicar No me vas a explicar más encima Que no te estoy viendo con todos los ojos que tengo yo Pero mira, paisana Adela ¡No me hable! ¿Cómo le pudiste hacer esto a Rafael Uro? Ay, que ahora lo comprendo todo Por eso querías venir a vivir sola Por eso Para encamarte con este gitano ¡Ediós! Cuidado con la palabra ¡Cállate! ¡No me hable! ¡Tú tienes la culpa! ¡Sin No me voy a calmar No me voy a calmar Esto que has hecho No tiene nombre Y esto No va a quedar así ¿Cómo se te ocurre Llevarle esa plata a mi viejo? ¿Ah? Sí, los paisanos Vos mismo me dijiste Que necesitabas Esa plata urgente ¿A ver si hay con las patas? ¿A ver si hay con las patas? Oye Tú no puedes decir Que yo soy un gitano Que no cumple lo que promete Mira, escúchame la cosa Cuando te pidas la plata El asunto es conmigo ¿Entendiste? Es conmigo No se te ocurra Meter a mi familia en esto Para mí mi familia es sagrada Vos soy más solo que un perro Pero mi familia es sagrada ¡Sagrada! Ah, bien Así con buenas palabras ¿Quién no entiende? Pero por lo menos Ya estoy conforme Con la plata que te mandé Sí, estoy conforme También estoy conforme Con el trabajo de juntos Vos soy mi amigo, Drago Pero no cometáis más estupideces Tuve que tapar a chivas A mi vieja y a mi viejo Y eso a mí no me gusta nada Una cosa es que yo le esconda Lo que estoy haciendo Y otra muy distinta Que tenga que mentirle Eso es muy peligroso No te preocupes Vos soy bueno para eso Y para el trabajo también De todas maneras Ten más que advertir Esto es muy peligroso Nadie tiene que saber Que nosotros estamos trabajando juntos Tenemos que aprender A cuidarnos las espaldas Si no Esto se va a poner muy feo Ya, ese chileno Tuvo lo que se merecía Pioríe Ay, verlo Me da risa De solo pensar Cómo le dar Qué hago de colorar la cara Que no te dé tanta risa, hermana Porque lo que nosotros Tu hicimos No estuvo nada de bien Para que sepáis Ay, buena ¿Cómo que no estuvo nada de bien? Ya, acuérdate Que tú fuiste La que dio el primer charchetazo Sí, pero eso Otra cuestión Pero nada Tú no podías ser tan blanda Pioríe Yo no soy blanda María Jacobé Yo lo que te estoy diciendo A ver si lo entiende Tu cabecita Es que a los otras dos De verdad Se los pasó la mano ¿Me entiende? No me dejáis sorda Ese hombre tiene lo que se merece Por querer meterse contigo Ya Ahora se dio un par de charchetazos Pero después yo no respondo Nada de mí misma Lo voy a... María Solomé ¿Qué estás haciendo? ¡Inchilando! ¡Que te venga! ¡Te voy a pedir! ¡Te voy a pedir! ¡Cuéntame! Yo le voy a enseñar a este hombre Que no puede venir a meterse aquí Como Pedro por su casa Yo quiero hablar contigo María Solomé ¿Podemos? Ya bueno ¿Qué quería? Pero no aquí Ah buena Ya Si ustedes dos van a hablar Cuestión que ya no me gusta nada Lo van a tener que hacer aquí Donde mi ojo lo vea Se hacían por favor Me espera allá afuera ¡Ay tan loca! ¿Qué estáis haciendo? Ya Yo le voy a ir a decirle a Mireille No te olvides Yo voy a ir Y voy a volver ¿Me entiende? Yo tengo que hablar con él Esta va a ser la última vez Por favor Te lo pido Alguien tiene que solucionar esta cuestión Y esa persona soy yo ¿Me entiende? Ya está Servió el caballero ¿Alguna otra cosita? ¿Está bien así? Andate Es que ¿sabe papito? Yo le quería comentar algo Oiga Fíjese que anduvo La gitana Yovanka Por allá Por el pub restaurant Haciéndome hartas preguntas Acerca de usted ¿Qué estáis diciendo? Eso Pues lo que oye Yo lo encontré bien raro ¿Y ¿Qué te preguntó? Puh Montón de cosas Que ¿De dónde venía usted? Que cómo había conocido A mi mamita Que en paz descanse Que por qué no teníamos Más parientes ¿Y vos qué le dijiste? Bueno La verdad Nomás ¿Por qué más? ¿Sabes que conversando con ella Yo me di cuenta que Se harto poco de usted Y de su vida para atrás Vos sabís lo que tenís que saber Nomás ¿Y por qué me dice eso? Papito ¿Hay algo que usted no me haya dicho? ¿Acaso? Ya te dije que vos sabís Lo que tenís que saber Nomás Terminemos aquí el asunto No me gusta que andís contando mi vida A cualquiera por ahí Bueno Pero la gitana Yovanka No es una cualquiera Si ustedes son amigos o no Eso no importa Vos te quedáis callada Y punto No me gusta andar compartiendo Mi vida privada Con nadie Ni siquiera conmigo Que soy su hijita regalona Ni siquiera contigo Ya Y ándate que tengo que comer Ya pues está bien Me voy Ya chadito papito ¿Ya no es que hay sido, Mirko? No sé, no tengo idea Yo lo vi salir delante Pero no sé pa' dónde fue Preocúpate de ese cabro Romney Mira que si lo veo de nuevo Con la intención de meterse al colegio Va a ser culpa tuya Paisana, ¿qué es lo que te pasa? Mira la cara que traí Con ustedes quería hablar Es que acabo de ver El espectáculo más terrible de toda mi vida Y ustedes son los culpables ¿Nosotros? ¿Y de qué, paisana? El gitano, tu hijo Es un desgenerado Y estás pervirtiendo a mi hija A la Rosarito ¿Quieres fumar? Ya, hola Toma ¿Te dolió mucho? ¿Qué cosa? Ah Yo quería pedirte disculpas Porque en realidad no es todo bueno Eso que yo te pegara Sí Quien te quiere te apurrea Dicen por ahí Porque tú todavía me quieres, ¿no es cierto? Si no, no estaría aquí ¿Y entonces por qué no me lo demuestras? Los otros vínimos acaba de conversar, Cestian Que no se te olvide eso Porque tú te encamaste con una chilena O se te olvidó Ella misma lo dijo Mi amor, eres tú la mujer que yo quiero Yo no sé qué pensar, Cestian No tienes que pensar en nada, mi amor Ven No, ya A ver, suéltame Tú estás ahora como un sinvergüenza Si esa cuestión no me gusta nada Mira, mi amor Con la Paula no pasó nada De lo que tú estás imaginando Es verdad que se quedó a dormir en mi casa Pero Pero no pasó nada, mi amor Te lo prometo Dame un besito Cestian Yo te quiero Yo estoy enamorada de ti Pero no me siento bien Esto no debería estar pasando ¿Me entiendes? Mi amor Yo también estoy muy enamorado de ti Y si nos tenemos que ir de mejillones Para ser felices Te prometo que lo vamos a hacer Pésame Sebastián Tío Yo te puedo explicar lo que está pasando No es necesario, Sebastián No hay que ser muy inteligente Para darse cuenta de lo que está pasando aquí Padre Juan Yo sé que esto no está bien Pero por favor, no le cuente a mi de ahí Tu madre ya lo sabe Ella los vio besarse en la caleta Cuando apareció Sebastián Eh, ah, pero de todas formas No es bueno que ella sepa Que yo estuve hoy aquí Con tu sobrino ¿Me entiendes? No te preocupes por eso, María Salomé Escúchenme Miren Yo entiendo que haya surgido un sentimiento entre ustedes Que en tu caso Es más fuerte que lo que mandan tus tradiciones Pero aún así Hay Hay otras cosas Ustedes no pueden estar juntos ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Y punto Así es que por favor Traten de terminar con esto Pero de verdad Pueden hacer mucho daño Si siguen viéndose como Como enamorados Tío Si tú dices esto Por la abuela y por el papá Por ese sentimiento de odio Que tienen hacia los gitanos Que es completamente estúpido Por eso Yo no voy a dejar de querer A la María Salomé Por esos prejuicios imbéciles Yo no me refiero a eso, Sebastián Esto va mucho más allá Que los prejuicios de nuestra familia Por mí Por las tradiciones de mi pueblo Yo sé Padre Juan Yo sé que no está bien Que yo quiera a tu sobrino Pero le juro que yo he tratado De olvidarlo Pero mi corazón No me quiere hacer caso ¿Me entiendes? Ojalá yo supiera Qué hacer Para que esta cuestión No se volviera repetida Pero mi amor ¿Por qué dice eso? Si yo te quiero Por favor Por favor Les pido que me hagan caso Y no sigan adelante con esto Yo Yo no les puedo decir nada más Pero confíen en mí Y créanme Hay razones muy poderosas Que impiden el amor entre ustedes Razones que van más allá De los prejuicios O de las tradiciones Así es que, Sebastián Hagan un esfuerzo Hagan un esfuerzo Por lo que más quieran Si no Van a sufrir mucho Y no solo ustedes dos Sino también Las personas que más quieren Pero, tío ¿Qué puede ser más importante Que el amor en la vida? Mira, tú siempre me has dicho a mí Que es el amor El sentimiento que nos guía Ahora sé Que hay amores Que pueden hacer mucho daño, Sebastián Y te aseguro Que tú no estarías dispuesto A pagar el costo ¿Pero por qué tiene que ser Todo tan complicado, padre? Si yo fuera a Chile En esta cuestión No estaría pasando Ojalá fuera solo eso, María Sabamé Ojalá Ahora ven conmigo Te voy a dejar a tu casa No, mi amor César Tu tío tiene razón No, mi amor Te voy a dejar... Chloe No, mi amor Romané Amor Gitano